Y al regresar, Raquel. Galila Montijo rompe el silencio y aclara los rumores de estar borracha durante la cuarta gala de eliminación. El polémico momento se volvió viral en redes sociales, generando memes y críticas sin piedad. ¿Qué pasó realmente con la conductora? Bueno, me está poniendo injerto de hueso, ¿no? Pero a mitad del programa como que se despegó. Galila revela la verdad detrás de su aparente estado confuso durante la transmisión en vivo. Sorprendentemente, según la conductora, no fue el alcohol el culpable, sino una prótesis dental a punto de salirse en plena transmisión en vivo, hizo que Galila se viera tambaleante y arrastrando las palabras. Galila Montijo se disculpa con el público por el inusual incidente, pero niega rotundamente estar bajo los efectos del alcohol, afirmando que le gusta el agüita de Jamaica, pero nunca mezcla su vida personal con el trabajo. Es una disculpita, y usted sabe que así me gusta el agüita de Jamaica, pero nunca, nunca en el trabajo. Sin embargo, las dudas permanecen, ya que se plantea por qué Galila eligió someterse a este procedimiento en medio de un proyecto tan exigente como la Casa de los Famosos México. ¿Podría haber más razones detrás de su indispuesto estado? El rompecabezas está incompleto y aún quedan piezas por encajar. Es comprensible que Galila Montijo esté enfrentando dificultades personales y familiares, como problemas matrimoniales, la ausencia de su hijo y la delicada salud de su madre. Estas situaciones pueden afectar emocionalmente a cualquier persona. Además, existe un problema de alcoholismo en su familia. Es crucial que Galila sea consciente de ello y tome medidas para evitar caer en patrones similares. Mientras tanto, en el programa actual donde trabaja, Galila intentaba hablar de la misma manera que ayer, lo que hace dudar más, ya que su compostura corporal se mantuvo estable. La polémica continúa. ¿Podrá Galila convencer al público de que el problema dental fue la única razón detrás de su comportamiento de anoche? ¿O habrá más secretos ocultos tras bambalinas? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver el legado perdido de Talina Fernández en Televisa. La conductora estuvo ausente de los proyectos de la televisora en los últimos tiempos, lo que generó preguntas sobre las razones detrás de esta situación. En el siguiente video te revelo las posibles causas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!